En un compartimento oculto eran transportados 85 paquetes de forma rectangular conteniendo polvo blanco, que al realizar la prueba de campo dio positivo para cocaína. El día viernes 22 de mayo de 2020 a las 3 de la tarde, en el barrio La Pintora, municipio de León, la Policía Nacional capturó a los sujetos Santo Israel Ventura Pérez de 44 años y Carlos Avigio Aguilar de 47 años, a quienes se les ocupó un vehículo Toyota Baru placa M310433 y una camioneta Toyota Tacoma placa M288789. Con este golpe al narcotráfico, las autoridades policiales demuestran el arduo trabajo realizado en el resguardo de la seguridad de los nicaragüenses y su lucha contra el crimen organizado. La Policía Nacional realizó inspección, investigación y fijación fotográfica a la decena del hecho. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional a los delincuentes, tenemos 93 kilos con 348.5 gramos de cocaína, un vehículo Toyota Baru placa M310433 y una camioneta Toyota Tacoma placa M288789. Especialistas de criminalística aplicaron técnica de Sintrek 3 a los vehículos dorsales de los presos, con Santos Israel Ventura Pérez y Carlos Avigio Aguilar con resultados positivos a cocaína. Uno de los detenidos, Santos Israel Ventura Pérez, posee antecedentes delictivos por tráfico interno de estupefacientes. Ambos fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Tania Joya, TV Noticias.